¡Mai! ¡Mai! ¿Qué sucede, Tillo? Guardia, que me encorre. ¿Qué te encorre? ¿Por qué? Porque me había ido a comer chita bazaborros a la luna. Eixo, ¿qué más tiene? Pues que las fací en miquetas. Eixo, ¿te preocupa? Las partí en cuatro pillazos. Mira, si a luna lle trencata, trencata lle, pero tú no me sudes. Ya, pero guardia... Ay, no te alticames, no te encontrará nunca. Solo puedo encontrarte yo, que soy a tuya, Mai.